Acompañado por la primera dama, el jefe de estado acudió al velatorio del destacado periodista Enrique Sileri en La Molina. Para todos los periodistas es un maestro y creo que como ciudadano, como peruano es un ejemplo también a imitar. Deja un camino que todos vamos a extrañar su trayectoria, su pluma y sabemos que los hijos van a continuar este trabajo. El mandatario expresó sus condolencias a la familia Sileri, a la vez que anunció la entrega de la Orden del Sol Póstuma. Yo creo que hemos perdido realmente un ejemplo de periodismo serio, de altura, de calidad. Yo admiré siempre su talento periodístico, su profunda integridad y su profundo patriotismo. García Belaúnda expresó que con la muerte de Sileri se pierde a un periodista que mostraba su firmeza en la defensa de principios y su honestidad.